El título Casa Florecida se refiere un poco al proyecto primigenio. Yo entregué para el concurso un trabajo que se iba a realizar en mi casa. Vivo en el barrio de San Agustín, entonces tengo una porción de pared muy blanca y ahí quería construir la intervención. Entonces, claro, casa viene justamente de donde vivía yo y florecida porque quería trasladar este concepto de un cambio desde la pared mineral a una pared florecida, una pared verde, aunque fuese en material mineral, que es la cerámica. Pero para, digamos, empujar a lo que la vieran en una reflexión sobre cómo construimos la ciudad. Bueno, fue Silvia la que contactó conmigo, me presentó la idea e inmediatamente me gustó. Simplemente lo que le comenté que tendríamos que ver el tema de la fecha, si a mí me cuadraba o no por tema de trabajo, pero de un inicio la idea me convenció. Hubo tres cosas que me gustaron mucho de esta idea. La primera, obviamente, trabajar con ella. Nos conocemos de hace tiempo. Yo conozco su trabajo y siempre habíamos hablado de a ver si algún día pasa por aquí, hacemos alguna foto, algún vídeo y tal. Y eso fue lo primero que me atrajo, el trabajar con Silvia. La segunda es la base del proyecto, que se basaba en la idea del patio, el patio cordobés, visto desde otra perspectiva o trasladándolo a un futuro. Porque yo, como he comentado anteriormente, me crié en un patio de pequeño y eso a mí me gustaba mucho. Y luego hubo algo que en un principio dudaba yo un poco, pero que también me atrajo. Yo llevo mucho tiempo trabajando en fotografía y vídeos, pero lo que es más parte laboral, parte artística, la dejé de lado desde el principio, que terminé mi estudio en la escuela. Esto, al ser una colaboración artística con ella, aunque mi parte fuera a documentar su proyecto, pero era un proyecto artístico, por eso a mí me atrajo muchísimo, porque era volver un poco a mi inicio de fotógrafo y de videógrafo. E inmediatamente le dije que sí, ya simplemente fue ponernos en marcha y la verdad que ha salido todo bastante fluido. A pesar de los inconvenientes que hemos tenido por algún motivo u otro, hemos quedado siempre que hemos podido, lo hemos hecho siempre muy de acuerdo el uno y el otro. Yo espero que el resultado final, el de ella, ya está a la vista, que no hace falta que yo lo comente. Y el mío espero que tanto a ella como al resto de personas que le guste el resultado. Sí, yo estoy convencida de que lo que aporta Ángel va a ser muy bonito, porque también al ver todo el proceso de desarrollo, desde la arcilla abierta en el plástico hasta el final, tiene que ser, yo por lo menos creo entretenido, por lo menos, para quien no es del gremio de la cerámica, puede ser una cosa, un desarrollo bonito de ver también. Entonces, el día de la inauguración fue un día muy especial, pues claro, también porque en el proceso se había cambiado el emplazamiento, desde mi casa al Museo Arqueológico, y ya me sentía como muy emocionada, ¿no?, de que se hubiesen fijado en mi trabajo como para proponerme montar la instalación en la fachada del Museo Arqueológico. Hubo una acogida bastante grande, ¿no?, por parte de los tres proyectos, naturalmente, y luego, digamos, un poco la guinda del pastel fue que nos propusieron, que nos iban a proponer para, como arqueología futura, para otro premio. Y eso creo que, bueno, pues a cualquiera le generaría orgullo, ¿no?, porque eso significa que ha podido, pues, entregar un trabajo, un trabajo bueno y que aporta a la ciudad. Yo como formación soy arquitecto y también he estudiado bioarquitectura, y al llegar aquí, no digo que sea la única ciudad que esté muy mineralizada, además, yo creo que la mayoría de las ciudades son muy minerales y poco verdes. Entonces, siempre me ha llamado la atención, mira, curiosamente, ¿no?, soy arquitecto y en teoría habría que construir, 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 y yo un poco voy al revés, me gustaría reverdecer lo que hemos reconstruido, lo que hemos construido. Entonces, me fijo mucho, por ejemplo, en las paredes que tienen como plantas así, colonizadoras, que han salido de la nada, que están como andando y recolonizando los lugares de los que la han expulsado. Eso me atrae muchísimo la atención. Entonces, como línea, claro, todavía es una idea o un sueño, no sé, ni siquiera si se podrá hacer realidad, pero me gustaría intentar trabajar lo que es aportar verde en fachada, en el suelo, en los techos de la ciudad. No de una casa, sino en general, quizás, un planteamiento más urbanístico, ¿no? Pues intentar mitigar lo que no está cayendo encima, que con el cambio climático las ciudades se hacen cada vez más insoportables, ¿no?, la temperatura. Entonces, yo creo que la única solución, o una de las únicas, es reverdecerla, porque la naturaleza sabe dar ese cambio de temperatura, de humedad, y lo vemos en esta ciudad justamente en los patios. O sea, tenemos la prueba fehaciente que puede suceder, porque tenemos los patios. Entonces, sería volcar ese patio, ese dosel verde al exterior, intentar por lo menos buscar algunos procesos que puedan reverdecer la ciudad. Pues yo diría que Córdoba no hace, o sea, cada ciudad que hemos ido construyendo en la antigüedad pues respondían también a la necesidad del momento de cada siglo y se iban añadiendo en la ciudad algún tipo de construido, conformaciones, procesos de ampliación, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora, pues la pregunta de si queremos vivir en la ciudad en la que hemos construido, a lo mejor deberíamos plantearnos otro camino y pensar que el camino que hemos andado hasta ahora quizá no sea el correcto ahora. Entonces, intentar invertir la tendencia. Yo veo que Córdoba es muy mineralizada, pero no es la única. O sea, la mayoría de las ciudades están construidas así, entonces quizá sean pocas las ciudades y de inspiración también para que podamos coger nuevo conocimiento para poder paliar la temperatura y poder seguir viviendo aquí, porque el futuro no se ve muy próspero. La temperatura va a subir, vamos a tener cada vez menos agua y los recursos tecnológicos son buenos, pero también tenemos que mirar al natural, más que nada porque está ahí desde siempre. Entonces tenemos que usarlo. Bueno, la idea inicial fue muy sencilla. Una vez hablé con Silvia y ella me comentó su proyecto, lo que yo le propuse fue documentarlo como tal. Es decir, yo aportar algo a ese proyecto, no porque sería modificarlo, ya el proyecto tenía una idea bastante buena. Yo lo que quería era documentarlo, eso sí, se lo dije, desde un principio hasta un final. Todo lo que pudiera me iba a aportar a mí a la hora de documentarlo y luego de hacer ese trabajo final, que como he comentado, en un principio iba a ser más fotográfico, pero luego sobre la marcha lo he ido haciendo más en formato de vídeo. Incluso pensando en meterle un audio que creo que nos puede ayudar mucho a explicar ese proceso, como ha dicho Silvia antes, no solamente que se vea la obra, sino que se vea de dónde viene esa obra y el concepto de esa obra. Cambios, cambios ha habido. Claro, el principal y el más importante ha sido el cambio de ubicación, que en un principio, o a mí en concreto, me trastocó mucho por el tema de la fecha y de la idea original, porque pensábamos hacerlo en su casa, con participación vecinal y demás, con una idea de usar su patio y la fachada y tal, pero luego, por otro lado, el lugar donde lo hemos hecho definitivamente, que ha sido el arqueológico. El compartir espacio con otras obras de este mismo proyecto, que eso es bastante interesante también. Y la repercusión que está teniendo, pues claro, lógicamente era muchísimo más interesante hacerlo aquí. El cambio ha merecido la pena, se podría decir. Técnicamente he tenido que recomponer un poco la idea y algún tema de plano y demás, pero artísticamente y digamos que como conclusión del proyecto, yo creo que es mucho más interesante el donde se ha hecho al final. A la vista está que, bueno, pues dentro de los tres proyectos que hay, se han unificado y se han propuesto como un premio dentro de los premios de Expone Andalucía. Poco más, ya te digo, luego muchas cosas que sobre la marcha van cambiando, porque a mí me gusta tener una idea inicial, que de hecho la teníamos, se la comenté a ella, pero le di a ella, tanto a ella como a mí, un poquito de vía libre para cualquier cosa que surja e ir añadiendola. Como por ejemplo esta última idea que hemos visto del tiempo, de mezclar un poco el tiempo con la parte del proyecto, de la ciudad, un poco la unificación de esas ideas, unificarla en lo que es el tiempo, que en definitiva al final es lo que nos mueve en todo. Sin el tiempo no podemos hacer esto que hemos hecho o no podemos esperar nada de lo que estamos hablando. Y prácticamente ha sido eso, no ha habido más cambios. Dificultades, sobre todo técnicas. Yo, por ejemplo, en la parte artística, ya te digo, era algo que lo estuve hablando con ella, la idea era de ella, era muy buena. Yo comenté algunas cosas que a ella también le gustaron y es cierto que en ese sentido no encontré dificultad al revés. Era como un camino muy apetecible de elaborar. A lo mejor otros trabajos que hago que no son tan artísticos, pues lógicamente te cuesta mucho más trabajo, te bloquea, incluso aunque sean más mecánicos, pero la mente llega un momento en que en esos trabajos mecánicos se queda bloqueada y dices, pero bueno, si esto lo hago habitualmente, ¿por qué ahora no soy capaz? En este caso no, porque era al contrario. En cualquier momento surgían cosas y las iba haciendo. Vimos que era algo que a mí personalmente me iba a aportar mucho, el documentar un proyecto tan artístico y tan diferente a lo que yo hago habitualmente, pues a mí me iba a aportar mucho, sobre todo en la parte artística. Y en la parte técnica, obviamente, siempre encuentro dificultades, porque además a mí me gusta hacer las cosas muy milimetradas, soy muy cuadriculado y en el momento que me cambian algo, por ejemplo, como has comentado, el emplazamiento ya me bloqueé un poco, pero inmediatamente buscamos la alternativa a ese nuevo emplazamiento. El tema de las alturas, el tema de la dirección del sol, el tema del espacio que voy a tener para fotografiar o grabar. Y eso se resuelve sobre la marcha, eso no te da tiempo a bloquearte, porque además, como ya he dicho también, el cambio ha sido mejor. Y inmediatamente dices, bueno, son modificaciones técnicas que yo debo de hacer y las voy a hacer sin ningún problema. Yo llegué hace tiempo y yo vi un cambio en la ciudad. Lo vi sobre todo a nivel cultural, lo vi muchísimo. El cambio de la gente ahora está mucho más inquieta, se hacen muchísimas actividades que antiguamente no había tantas. y me parece estupendo porque eso permite, o sea, la actividad cultural le permite el cambio, que es fundamental, porque si no quedamos siempre con lo nuestro, al final quedamos en lo nuestro. Pero el hecho de ver lo que hacen los demás, intentar aplicarlo a la ciudad, a ver, intentamos hacer esto, por qué, a ver cómo funciona con la ciudad, en particular. Y yo creo que está sucediendo. Entonces, muy interesante. Yo creo que va a haber un cambio, también por lo que se refiere a lo que hemos comentado conmigo, del cambio de ciudad, de la sostenibilidad, de poder hacer algo de bioarquitectura, que probablemente se está haciendo ya, no digo que no, pero de forma masiva, intentar incluir la naturaleza que la hemos expulsado muchísimo y la seguimos expulsando porque la naturaleza está siempre muy acotada, se desbroza muchísimo, los árboles no son de gran porte, por el tipo de porte que estoy acostumbrada yo de los lugares de donde vengo. Entonces, el gran porte ayuda a crear un microclima debajo de la copa de los árboles, de la gran masa de copa de los árboles, un microclima que con toldo es imposible crear. Yo, por ejemplo, veo a Córdoba como una ciudad, como cualquier otra ciudad que evoluciona y que tiene que evolucionar, pero a mí me gustaría que en algunos aspectos esa evolución fuese a la inversa, fuese hacia atrás. Retomando un poco la idea de este proyecto, la casa patio, la casa florecida, a mí hay algo que me gustaría que ocurriera, que sé que es complicado, pero que esa idea que se tiene o que tenemos de lo que eran esas casas patio antiguamente, esas comunidades de vecinos, por ejemplo, esa naturaleza en la propia casa, que eso se retome, que intentemos de alguna u otra forma que la naturaleza esté dentro de la ciudad, dentro de las viviendas, no solamente que esté la ciudad aquí y la naturaleza esté fuera. Eso por un lado. Y por otro lado, y algo que creo que sería mucho más complicado, pero deberíamos de intentarlo, ese mismo concepto de habitabilidad que teníamos de la Córdoba antigua en los patios, que ahora vienen los turistas a visitarlos y les llama tanto la atención cómo se vivía y demás, ese concepto dentro de las viviendas habituales o las viviendas de ahora, que son completamente distintas a las de antes, pero que intentemos no olvidarnos de él. Es decir, antes la vida familiar o la vida de las personas se hacía en unión, en grupo, en torno a ese patio. Me gustaría que esa idea no se perdiera, que la gente volviera un poco a retomar ese concepto de vida en común con sus vecinos, ya sean tus familiares, tus vecinos más cercanos o los más lejanos. Creo que en parte un poco la evolución de las ciudades hace que el individuo sea más individuo y no sea tan colectivo, tan grupo. Y a mí eso me da un poco de miedo. Y más hoy en día, bueno, después de esta pandemia, como hemos visto, a raíz del tema de internet, que también vemos que la gente cada día está más insinimada, me gustaría que la propia Córdoba, que tiene muchísimas historias, muchísimos motivos, para volver a eso, volviera un poco atrás. Entiendo que tiene que evolucionar por un lado, pero en parte creo que esa evolución podría ser una evolución hacia el pasado, hacia retomar esas cosas buenas que tenía la ciudad de Córdoba, como era la vida en los patios, o por lo menos el concepto ese de cómo se vivía en los patios, de una forma natural y de una forma social con la gente. Sí, crear una especie de reunificación social. Claro, que aunque la ciudad crezca, que también a veces me da un poco de miedo tanto crecimiento, Córdoba siempre ha sido una ciudad pequeñita y muy cómoda, que aunque crezca porque tiene que crecer, pero que no se pierda esa idea de vivir en comunidad, de vivir con los vecinos, de tener el contacto con tus vecinos, de saludarlos por la calle o incluso en el portal, en fin, dentro de que no vivimos en un patio, pero que el concepto sea parecido. Bueno, Ciudad de la Idea yo creo que me ha dado una oportunidad de oro porque me ha permitido expresar un proyecto que tenía en mi cabeza, que quizás lo hubiera llevado a cabo de toda forma en mi casa, pero es que ha sido como el momento y me ha dado la oportunidad de desarrollarlo de una forma más profunda porque también queríamos incluir todo el vecindario, es verdad que luego se ha cambiado sobre la marcha, pero me parece de agradecer muchísimo esta oportunidad que hemos podido aprovechar. Hombre, para mí sin duda lo que más me ha aportado es como ya he comentado anteriormente, trabajar con Silvia, que teníamos ganas y ha sido la verdad que un proyecto y un proceso muy interesante, me ha dado muchísimas ganas y muchísima motivación para seguir haciendo cosas de foto y de vídeo, pero más artística. Yo llevo mucho tiempo dedicado a esto, pero de una forma más profesional. Es cierto que al principio sí le dedicaba más tiempo porque lo tenía y porque estaba más motivado, luego sobre la marcha vas perdiendo esa motivación y te dedicas más de forma profesional, pero con el tiempo y después de hacer este proyecto me he dado cuenta de que se puede siempre aportar algo a tu trabajo, algo artístico. El trabajar con artistas como Silvia, el participar dentro de un proyecto artístico como este que habéis creado, el ver los trabajos de otros compañeros, eso sin duda te da muchísima motivación y sobre todo también el ver que todavía y a pesar de las dificultades que hay se sigue apostando un poco por el arte y por la cultura, porque en definitiva es eso. Ustedes habían apostado por nosotros, fuera nosotros tenemos que apostar por eso, por el arte y por la cultura y seguir trabajando un poco en temas de este tipo. A mí sin duda me ha dado muchísimas ganas y muchísima motivación para seguir por ahí. Sí, porque luego recibe muchísima retroalimentación también de los demás artistas. Entonces hay una sinergia ahí y también en mi caso te das cuenta que hay mucho más que tienen esta inquietud de la naturaleza, qué le está pasando a la naturaleza, qué le está pasando a la ciudad en la que vivimos. Y pues nada, agradecerlo, agradecer a toda esta oportunidad que ha sido muy, muy importante. Muchas gracias.